San Lucas escribió dos libros de la Biblia, uno del Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Hoy acabamos de escuchar el primer párrafo de los Hechos de los Apóstoles y el último párrafo del Evangelio de San Lucas. Ambas lecturas hablan de Jesús dejando a sus discípulos y regresando a su Dios Padre en el cielo. Este evento, la Ascensión, debe haber sido muy importante para San Lucas, ya que parece de manera prominente en sus dos libros. La Ascensión termina la historia de Jesús y la Ascensión da comienzo a la historia de los seguidores de Jesús. Verás, el personaje principal del Evangelio es Jesús. Él es lo que llamamos un protagonista de todas las narraciones del Evangelio. Todo se trata de Él. En los Evangelios es Jesús quien resuelve todos los problemas, sana a los enfermos, consuela a los afligidos, perdona a los pecadores y no puede dejar de hablar del amor de Dios hacia todos sus hijos. Pero la historia del Evangelio termina con la Ascensión. Y Jesús, el personaje principal, ya no está con nosotros en la segunda parte de la historia de Lucas. Desde el momento de la Ascensión, desde el momento en que Jesús partió de esta tierra, no hay más superhéroes para resolver todos los problemas. Entonces, ¿quién será el personaje principal de los hechos de los apóstoles? Son los seguidores de Jesús los que asumen todas las tareas de su amigo ausente. Intensifican y continúan el Ministerio de Sanación y Perdón, de Justicia e Inclusión. Ya no son actores secundarios en la segunda temporada de la historia de Lucas. Todos se convierten a los protagonistas y, por lo tanto, cambian el mundo. Todos vivimos en la realidad después de la Ascensión. Jesús no está aquí para resolver nuestros problemas, para abordar tantas crisis que nos desafían hoy. Él no terminará milagrosamente con la violencia armada en nuestros países. Él no alimentará a los hambrientos en nuestras calles. Él no dará la bienvenida a los extranjeros en nuestras fronteras. Él no hará nada de eso. Jesús nos ha equipado con el poder y la sabiduría del Espíritu Santo para continuar su misión. El resto depende de nosotros. ¿Estás ansioso con el próximo fallo de la Corte Suprema sobre el aborto? ¿Estás orando a Dios para que haga algo al respecto? Después de terminar tus oraciones, haz algo al respecto. Escríbele a tus representantes políticos. Manifiéstate y vota. Jesús no lo arreglará todo por nosotros. ¿Estás perdiendo el sueño por la violencia armada en nuestros países? ¿Estás desconsolado por esos 19 niños inocentes asesinados el martes pasado en Texas? Después de que termines de orar y llorar, haz algo al respecto. Este capítulo de la historia cristiana, mis amigos, requiere nuestra participación. Jesús no arreglará nuestra iglesia. Jesús no resolverá nuestros problemas, ni cinará nuestras heridas. Nos dijo qué hacer. Nos mostró cómo hacerlo. Nos dio el Espíritu para capacitarnos y guiarnos a través de ello. Pero ahora depende de nosotros. Escríbete al canal. Haz algo al respecto. Amen.